Luego del éxito de Marketing Conference LATAM en 2019 y 2020 con más de 1.800 asistentes, PIME y AB Colombia traen el Marketing Conference LATAM 2021, el evento que reúne a los líderes de opinión más importantes del mercadeo para conocer las tendencias que dinamizan el sector. Pensamiento transformador para el nuevo rumbo de las marcas. Dos días para hablar de Commerce, Ventas, Transaccionalidad y Dinámicas de Compras, Liderazgo Transformador, Innovación y Disrupción, Experiencia de Usuario y de Consumidor, Data, Analítica y Mercadeo. Una experiencia virtual que reúne 6 salas con más de 30 conferencias, un escenario interactivo de experiencias y videollamadas de networking. Este 27 y 28 de octubre asiste con PIME al Marketing Conference LATAM 2021. Llama y adquiere tus boletas.